El Sol de Irasema está situado en Fortaleza y ofrece una piscina al aire libre y un centro de fitness. Este alojamiento independiente está equipado con conexión wifi gratuita. Se encuentra a 3,4 kilómetros del mercado de pescado Mucuripe y a 9,6 kilómetros del estadio Castelao. El apartamento cuenta con televisión, aire acondicionado y una terraza. Hay una cocina totalmente equipada con electrodomésticos, utensilios de cocina y cubiertos. El baño privado dispone de ducha y hay un baño adicional. La habitación goza de vistas a la ciudad. El Sol de Irasema alberga un jardín, un bar y una cafetería. Además, proporciona una sala de juegos. El Museo de Imagen y Sonido se encuentra a 900 metros y el Centro de Artesanía Seart queda a 1,1 kilómetros. El Aeropuerto Internacional Pinto Martins está a 7 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.